aquí fuera entonces la 26 aquí está ahí está aquí a veces no se viene para acá pero aquí está aquí está allá allá ¿cómo está? vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Dice Yo ya me estoy enfadando de tantos ar aguantando las carillas de mi suegra los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando de tantos ar aguantando las carrillas de mi suegra los gritos de mi vieja que es bebella que es bebella Acabó el dinero que está para acá Que viri, 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 ya, la, 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 la Que viri, 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 viri Vuelta, 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 vuelta Ahí, alerga Ya me estoy enfadando de tan pesada Aguantando las carrillas de mis manos Joritos de mi vieja Ya me estoy enfadando de tan pesada Aguantando las carrillas de mis manos Joritos de mi vieja Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete PASADANDO DE TANTO ECHAR AGUANTANDO LA CARRIGA DE MIS VUELA COMPRITOS DE MI JECA YO SOY ENCANADO DE TANTO ECHAR AGUANTANDO LA CARRIGA DE MIS VUELA COMPRITOS DE MI JECA PASADANDO DE TANTO ECHAR PERSONAL TRAISIMEA PORQUE SE TEN ACABO EL DINERO QUE BLA, BLA, BLA QUE WITI, WITI, WITI QUE BLA, 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 BLA QUE WITI, WITI, WITI WITI, WITI Y SE DIGO PARA EX ONAR Y ARRIBA LA BANTERA VIEJO y 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